Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender un pequeño truco de cómo cambiar el puntero del mouse en Microsoft Word, esto básicamente me pidió un suscriptor del canal me envió una imagen donde me pregunta cómo puedo cambiar el puntero del mouse en Microsoft Word miren esto es lo que vamos a hacer es súper fácil en realidad miren acá está y ya cambió el puntero puedes escribir presión ascender y miren ahí tenemos el puntero diferente no lo mismo para seleccionar cualquier parte de Word miren cómo ya cambió el puntero bien esto es sumamente fácil miren acá tengo mi tecladito y lo podemos hacer de tal manera ok vamos a presionar primero miren la tecla control primero presionamos la tecla control luego presionamos la tecla alt la tecla alt y después presionamos miren el más acá este más ok que estamos observando de esa manera cambiamos el puntero de Microsoft Word miren sigue acá sigue acá vamos a hacerlo de nuevo miren vamos a hacerlo de nuevo control alt más y cambio el puntero para salir de ese puntero lo único que tenemos que hacer es presionar la tecla escape ok esta teclita que tenemos acá miren esta teclita la tecla escape acá la tecla escape y de esa manera vamos a salir de este puntero no y eso sería todo como pueden observar es súper fácil y súper sencillo es un tip un truco para las personas que les interesa no yo me voy a quedar hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima